La verdad es que estuvimos follando, ya se separó. Y bueno, yo me hice millonario, tuve un hijo con ella, ella se casó en medios multinacionales, tuvo una pelea con su novio y me besó un día y nos casamos, tuvimos dos hijos más, una mansión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos escapábamos todas las noches, íbamos a Nueva York, porque teníamos un piso en Los Ángeles. Y fue todo un idileo, realmente el amor es Saturno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 la Gracias. 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 Gracias.